Hay personajes en la historia que han marcado un antes y un después, personajes que fueron capaces de ver más allá, de salirse del marco y ver todo el panorama. Hoy te traigo a uno de esos personajes, uno muy antiguo, casi tan antiguo como otro personaje del que te hablé hace relativamente poco, como el Rey Escorpión. Pero esta vez va a ser un rey sumerio del periodo predinástico, un rey que fue capaz de dejar su huella en la historia, no tanto por sus hazañas, sino porque fue capaz de sentar precedentes que marcarían el devenir de la historia mesocotánica. Quédate a descubrir. Y antes de comenzar, si te gusta mi contenido, considera suscribirte, darle me gusta, comparte y por supuesto, comenta. Que los comentarios en esta casa, la casa de la historia, son bienvenidos. El personaje al que te voy a hablar es Emebaragessi de Kish. Este rey reinó en torno al 2700 a.C. Pero lo interesante de este lugar es que fue el primero del que se conservan inscripciones de su época. Esto es muy interesante porque es el primer rey, el primer lugar del que se tienen registros históricos. Pero eso no fue lo importante, es que lo más importante de este personaje, es que fue el primero que se hizo llamar Lugal, que significa hombre grande. Y lo interesante es que su nombre, Emebaragessi, significa sacerdote que impregna el trono. ¿Esto qué significa? Porque aquí tenemos que hacer un pequeño recorrido. Como bien sabes, en el periodo de Uruk y hasta el primer periodo arcaico del periodo sumerio, las ciudades-estados sumerias eran gobernadas por un sacerdote. Entonces tenemos el poder religioso y el poder político centrado en un mismo personaje. Pues este Emebaragessi, este sacerdote que impregna el trono, fue el primero que desligó al sacerdote del rey. Fue el primero que se hizo adoptar ese título, que al fin y al cabo los Lugales eran líder militar. Y esto es interesante remarcarlo, porque es en este periodo, el periodo dinástico arcaico, cuando las ciudades-estados sumerias empiezan con sus conflictos. Esto es un cambio también de los tiempos, porque ya no era suficiente contener el poder centrado en una figura como la del sacerdote. Ahora se necesitaba un líder militar. Y este Emebaragessi fue el primero que se hizo llamar Lugal. Y no contento solamente con llamarse Lugal, este personaje, este Emebaragessi, fue el primero que extendió su hegemonía por gran parte de Sumeria y del norte-centro mesopotámico. Aparte, fue capaz de llevar campañas a Leland, esa tierra que ya desde estos tiempos empezó a llamar la atención, porque era muy rica, tenía abundante riqueza en minerales y otros productos básicos. Aquí ya vemos que con este rey, los urrerios, en este caso, empiezan a ver, más allá de las montañas sagros, y empiezan a realizar incursiones. Y de esta campaña de este rey, se conserva también un detalle en la lista real sumeria. Dice así, Emebaragessi, el que se llevó y despojó las armas de la tierra de Elan, y llegó a ser rey. Para recopilar, tenemos en un solo personaje al primero que se hizo llamar Lugal, el primero que desligó el sacerdocio de la realeza, el primero del que se tiene constancia histórica por inscripciones encontradas de su tiempo. También aquí hay que hacer la puntualización de que las fechas son aproximadas. No podemos decir que este rey gobernó en el 2700, sino que es una fecha aproximada. El primero que realizó una campaña a Elan, y aparte, por si fuera poco, también está relacionado con uno de los reyes mitológicos por excelencia, con el gran Gilgamesh. Pues resulta que este Emebaragessi, en su búsqueda de expandir la hegemonía por el sur mesopotámico por Sumer, asedió Uruk, capturó a Dumuzi, uno de esos reyes mitológicos, el que es considerado el pastor, y tuvo al sucesor de Dumuzi, a Gilgamesh, como rey basal. Se cree que es por ello que, tiempo después, el Gilgamesh histórico ganó importancia, porque el sucesor de Emebaragessi, su hijo Aga, no fue capaz de mantener el dominio sobre Uruk, y Gilgamesh le derrotó. Claro, derrotar al hijo de Emebaragessi tiene caché, y es una posibilidad de que la figura de Gilgamesh ganó ese halo mitológico a partir de este hecho. Emebaragessi, por desgracia, hasta el momento no sabemos nada más, pero como has visto en este corto video, se sabe lo suficiente como para considerarle un personaje de esos de importancia, que dejó una profunda huella en la historia mesopotámica. ¿Y tú qué opinas? ¿Quieres que siga atrayendo al canal a personajes como Emebaragessi? Déjamelo saber en los comentarios.